ok este es el regulador del alternador que se lo saque al alternador viejo antes de entregarlo porque tenía garantía fíjense dónde es que realmente se daña esto ya les voy a decir aquí no sé si se ve bien, ve como una de las escobillas está dañada esta la de aquí abajo se dañó porque se calentó el plástico se deformó y dañó la escobilla de arreglarlo volvería a servir bueno pues